Cuando la luna luchara se refleja su serrido entre la verde y su huella siempre se refleja España es como una rosa su perfume de los tiempos entre la temblorosa y alegría el sentimiento Noche de España La de la sombra, la de la cuba, la de la teña Noche de España La de la patria, la de la cuba, la de la cuba Noche de la cuba, la de la cuba, la de la cuba Noche de España La vi una flecha de gritar, por las ferias de él. La vi una flecha de gritar, por las ferias de él. La vi una flecha de gritar, por las ferias de él. La vi una flecha de gritar, por las ferias de él. La vi una flecha de gritar, por las ferias de él. La vi una flecha de gritar, por las ferias de gritar, por las ferias de él. La vi una flecha de gritar, por las ferias de él.